buenas tardes estamos hoy en la vid fumigando con fungicidas para prevenir el mildew aquí ha llovido estos días unos 100 litros por metro cuadrado y es el momento de fumigar con fungicida aquí se ha aplicado oxiclorur de cobre fopet y fosfito de aluminio o fosetil también se denomina esto ya se había hecho una primera vez pero ahora acae tanta lluvia y hace calor pues es ya es idóneo para que se coloque aquí el mildew y ya que vemos que hay una buena cantidad de racimos en estas semiparras así que también tienen sus años se deja un poco aquí no se ha hecho podan verde porque ya la podan verde ya la hacen como un poco la fauna salvaje y si lo dejamos bien como tendría que quedar luego se acaban de comer lo poco que queda y nos quedamos sin sarmientos de cara el año que viene ya se puede ver aquí que es esto hay excrementos de conejo gran cantidad bueno pues con esta lluvia se acabará de desarrollar bien la vida vamos a verlos de aquí aquí delante vemos que tienen unos sarmientos más más largos eso estaba en desuso esta parcelita y bueno ya han salido bueno matojos matorrales zarzas que si se va limpiando se va arreglando pues hay menos competencia de la parra con el entorno y vemos cómo va se va desarrollando también hay muchas faltas pero bueno aquí abajo pues ahí todavía no se ha limpiado tanto poco a poco porque esta maleza también ocupa espacio y aunque la vas cortando luego no tienes sitio para meterla vemos aquí uno que se ha emparra o más estos de aquí pues no han crecido tanto porque tienen las zarzas cerca también pero bueno es para asegurarnos un poco la cosecha de uva ya que aprovechando estas lluvias se tiene que quedar bien en principio vemos aquí el efecto de la sulfatada con una con una máquina de mochila porque aquí aquí como con una máquina me sobra con media máquina ahora si esto estuviese labrado pues no se hubiese podido entrar porque cada día cae 15 o 20 litros o una tormenta que lo que hace que no se seque y con la mochila está te aseguras que es como se hacía antes no antes incluso lo hacían con más y de mochila y llevaban maderas en los pies para no hundirse porque claro cuando caen tantos aguaceros es importante entrar a la finca para los tratamientos bueno pues bueno pues nos despedimos con esta parra cargada de de racimos me interesa que no coja mucho vigor y que cargue más en azúcar también a lo mejor sí que se tendría que hacer un poco de poda en verde quitar alguno pero bueno este terreno también es muy bueno cuando esté limpio de malezas esto va a prosperar hasta la próxima nos despedimos con este racimo te augura buena temporada